Sentimiento Mami Hola, ¿cómo estás? Espero que seas bien No quiero un bolestar, no, 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 al menos no por esta vez Solo quiero escuchar de tus labios que eres feliz Hasta cuando te amaré Hasta cuando vivirás en mí La respuesta no la sé Pues amándote yo soy feliz Hasta cuando te amaré Hasta que haya vida en mí No te escribo por más Sé que ahora estás con alguien más Espero que te ame igual Que no te sea infiel jamás Que te ame como te amo Como te amo yo Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Romanticamente Llegándose al corazón This is little, baby Perdón por escribir Quizá no es lo mejor para ti Revivir muertos en el amor Trae confusión en el corazón Y aunque sea otro tu amor Yo te quiero a ti Yo te quiero a ti Hasta cuando te amaré Hasta cuando vivirás en mí La respuesta no la sé Pues amándote yo soy feliz Hasta cuando te amaré Hasta que haya vida en mí Oh, 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 oh 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 Feel my music Welcome to my world T.S. Melody This is Lero Maevex Thank you very much for being here today